Hola, soy Jonathan Copete, los invito a todos, a toda la hinchada nacional para que se sigan abonando, ya somos 11 mil abonados y los esperamos a ustedes, contamos con su gran apoyo, estamos con un 40% de descuento y creo que va a ser mucha de su ayuda para nosotros que nos estén acompañando. Gracias por ver el video.